Hola, Tatis. ¿Está Luna? ¿Luna? ¿Pero luego no vienes a preguntar a la princesa, ¿vale? No, 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 no. Tú estás muy, pero muy equivocada por la persona que vengues por Luna. ¿Qué? ¿Cómo es posible ver este suceso? Pues sí, así como me escuchas, los gustos van cambiando. Y en este momento vengo por mi lunita. ¡Pero suena! ¡Qué asco! Primero, antes de entrar a la casa, tú tienes que sonar. Bueno, 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 escúchame muy bien. Después de sonarte, lo segundo es que Luna no está. Luna salió. Ay, yo creo que no demoran ya. ¡Ah, mira qué casualidad! Justo llegó. Uy, pero qué entrada tan lenta. Pareciera que fueran con mi cámara lenta. ¡Ush! ¡Qué tonta eres! ¿Cómo le vas a responder eso a ese chico? Debiste haber dado un golpe ya. Pero 19, eso fue lo único que se me ocurrió. ¡Auch! Bueno, Luna, alguien vino a visitarte. ¿Y quién? ¿Será que pueden dejar de hacer eso? ¿Sí? Esa es su cámara lenta. Ay, bueno, sí. Él vino a visitarte. ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo sí, yo? ¿Yo qué? ¿Y tú qué? ¡Johan! ¡Johan! ¡No tengo tiempo! ¡Ay, mejor me quito ya! ¡Ay, lo siento es que aquí en nuestra casa son tan idiotas, pero bueno, ya escuchaste a la niña, no tiene tiempo, está muy ocupada en asuntos personales, así que, chaito, nos vemos después. No, 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 espera, 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 ¿qué? ¿Qué? Un corazón lleno de llamas, un hombre con corazón. ¡Qué no hay llamas! ¡No va a pasar eso! ¿Qué? ¡Demonios, estás diciendo! ¡Estás mal de la cabeza, mí! Perdón, perdón. Un hombre con corazón lleno de hombre con corazón. De llamas. ¿De llamas de qué? ¿O qué? Sí, él es tartamudo. Ya lo veo. Está mal. Bueno, chaito. No, 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 no. Espera, espera. ¿Qué? Quiero buscar a Luna en este momento. ¿Buscarla? Van a jugar a la escuela. Bueno, chao, Luna está, chao. ¡Ay, qué niña tan loco! ¡Qué niña tan loco! ¡Date esto! ¡Ay, no! ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué demonios le pasa? Oye, así nunca vas a conquistar a Luna, si te escondes ahí. Creo que le dio pena y se está escondiendo. Bueno, ya está. Se aburrirá y se va a ir. Bueno, ese chico está horrible. Si le haces caso a Diego, te saco de la casa. ¡Ahí está! Creo que no se escuchó. Bueno, nos libramos del chico. De la Deep Web de los feos. Qué pasada. Qué pasada, Luna. Familia, como se pudieron dar cuenta, el crush que era de Princesa Vale ha venido en busca de Luna. Sí, señores. Y todo lo que acaba de suceder, la verdad, fue bastante random. ¿Qué? Voy a ir a grabar en otro lado. No me importa. Bueno, el caso es que quiero que vean algo muy triste. La verdad, me pateó el corazón esta imagen que van a ver. Pobrecito. Es como así que triptongo. Es triptongo, o sea, bastante triste. Muy triste. Ah, me siento triptongo. Yo también soy triptonga. ¿Sabes por qué? Porque la verdad, me pareció muy triste todo lo que le dieron al chico abajo. Yo me reí solamente porque fue chistoso, pero sí, me parece deprimente todos esos comentarios feos hacia el chico. El chico no tiene... ¡Ay, me dio, me dio! Uy, ya. Creo que se volvió a poner triptongo. Creo que vamos a ir a hablar con el chico y le voy a decir que no se haga ilusiones con Luna. Que Luna, pues, en este momento está muy enfocada en sus estudios y sus cosas personales y que no quiere chicos. Y bueno, aparte de eso, pues, ella creo que se usa con calvo o algo así. Entonces, como traerte. ¿Sí? ¿Sí? Además, eso sería una gran pelea entre ellos dos. ¡Ay, mira esa cosita que tiene! ¡Ay, parece un perrito todo triste! ¡Ah, hola! ¡Sí! ¡Hola! ¡Ya me dio! Eh, eh... Bueno, sí, el corazón. ¿Voy y hablo con Luna o voy y hablo con él? Creo que primero voy a hablar con él y le digo que chayito, que hay osito, que se puede... ¿Por dónde vino? Y después voy a hablar con Luna. ¿Qué le pasa? Está chiflando. ¿Puedes largarte de una maldita vez y dejarme jugar en paz? Si se me da la gana, voy a desconectarte el cómputo. Ok. Ok. Y ahora sí, vas a quedar triptongo. ¡Ay, lo siento! ¡Estaba subiendo el video de mi canal! ¡Lo siento! Ponte triptongo ahora más. Ya vengo, voy a hablar con el chico. Con el chico triptongo. Ay, no puede ser. ¿Ahora estos qué hacen acá? Ni ganaron. Ronald y Santi, ¿qué hacen aquí? ¿Cómo que qué hacemos aquí? ¿No lo viste? Estaba como un loco chiflando haciendo corazones. Luego se puso a llorar. Y, pues, lo lógico era que vinieramos a consolar. Es triste porque... ¡SES! Y es... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te puso a llorar ya? Sí, estaba como loco. No te preocupes. Es entendible. Yo soy una persona de unos muy buenos sentimientos. Te vengo a decir que la vida sigue. La vida es un carnaval. No hay que llorar. No hay que sufrir. No hay que llorar. Déjame quieto. Déjame quieto. Calma, ya. Te estamos ayudando. No puedes dejarte de luna. ¡Santo! Hay más mujeres en este mundo. No es la única. Mira, está molino a darte ánimo. O sea, valor a eso. ¡Santo! Bueno, en fin. Solamente vinimos a consolarte y apoyarte y a decirte que no te preocupes. O sea, aquí quiten a la boca. Mi o hija van a pasar a su casa. Estuvo un poco complicado. Bueno, sí. Puedes entrar, ¿por qué no? ¡Tatis! ¿Qué? Vamos a la casa. Para que se sienta mucho mejor. Se sienta como en casa. Igual. Tienes sentimientos. Como todas las personas tenemos sentimientos. ¡Tatis! Ven para un segundito. ¿Qué? ¿Quieres a alguien bipolar en la casa? Y a alguien extraño. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? O sea, aparte de que es bipolar, tiene un juego de mesa en las palas. Suficientemente raro. ¡Anda, vamos para adentro, niño! ¡Cuida! ¡Cuida los dados! ¡Apuesto al azul! Vamos a comenzar una otra vez contigo. Pero tienes que ser muy claro específico con lo que le vas a decir. ¡Tienes un minuto con ella! Por favor, no seas ni catamodo ni bipolar, por favor. Porque ahí sí las espantas. Sí, ¿no? Te vas a quedar así. No, tengo una besa. Es un minuto. No lo desperdís. Tú eres una sorpresa. Pero va a estar bien y no va a ser nada malo. ¿Qué? Ronald, ¿qué estás haciendo? Pues es una sorpresa. ¡Ay, no seas! Listo, ahí está. Tres, dos, uno y ya. Eh, Luna, no sé si te gustaría a ti salir a comer un helado y a conversar. No. No. ¡No! ¡No! ¡No vayas a llorar! ¡Eso me dolió hasta a mí! ¡Uf! Eh, no porque princesa Vale me contó tus intenciones y tú viniste acá solo a Dios. ¡Oh! No. No. ¡Vagran!